Hola como estan chicos y chicas tiburones del canal, estamos aqui con un nuevo video de fortnite, en esta ocasión estare haciendo un nuevo tipo de lista en el canal, estare haciendo el ranking de 10 skins mas infravaloradas en todo el juego, tambien recuerden que esta es mi lista personal, si quieren cuando acaben de ver el video pueden poner alguna otra skin en los comentarios para una posible segunda parte, otra cosa es que tambien estare poniendo algunas skins de pase de batalla para simplemente decirles. Pero antes de comenzar les recuerdo dejar su like en el video, suscribirse si es que todavia no lo han hecho, me ayudarian mucho de esta manera, y para los que me siguen preguntando sobre el codigo de creador, no se preocupen, sean pacientes un poco, porque todo este proceso tarda algo de tiempo, pero bueno, muchas gracias por el apoyo. Y ahora si, empecemos la lista de las skins mas infravaloradas del juego con el puesto numero 10, aqui se encontraria la primer skin de pase de batalla en todo el top, esta formado parte de la temporada 1 capitulo 2, se desbloqueaba en el nivel 100 y pues claro, esta vendria siendo fusion. Creo que esta skin es mucho mejor de lo que algunas personas recuerdan, sobre todo el primer estilo azul me parece brutal, esa animacion que tiene combina con muchisimas cosas en el juego, aparte de eso creo que si ustedes han jugado por lo menos las ultimas 3 temporadas tendran cosmeticos para hacerle un muy buen combo para esta skin. No la pongo mas arriba en la lista, porque aun asi la skin siendo buena, no creo tampoco sea algo muy increible, de todas maneras, si no la han usado en mucho tiempo, se las recomiendo bastante. Continuamos con lo que seria la posicion numero 9 en el ranking, aqui se encontraria una skin de la tienda, esta creo que no la he visto ni una sola vez en ninguna partida que haya jugado, esta formaria parte de la colaboracion con el juego Battle Breakers, y esta vendria siendo Kurohomura. Probablemente hasta algunos de ustedes habran olvidado por un segundo la existencia de esta skin, porque pues casi nadie actualmente la usa, me parece que es una pedazo skin, los colores que tiene son muy buenos, el blanco en el juego pues ahora no es tan comun, pero el rojo un poco mas. Lo mas seguro es que no mucha gente se la haya comprado, porque pues cuesta 1800 pavos, asi yo tambien pienso que esta un tanto cara, y deberia costar ligeramente menos. Pero lo mejor aparte de la skin, seria su mochila que seguramente aqui se las estare mostrando, esta tiene un color muy genial, y combina con muchas cosas de color rojo, o fuego en el juego, seguramente si me llevo a comprar la skin, algun dia seria mayormente por esta gran mochila. Despues en el puesto numero 8 tendriamos a la primer skin que forma parte de algun paquete en esta lista, esta seria del paquete de leyendas veraniegas, y me refiero a fabula veraniega. Muy buen paquete, que de alguna manera me arrepiento un poco de no habermelo comprado, he puesto simplemente a esta skin porque me parece que seria la mejor entre las 3 que hay. Los colores me parecen muy buenos, aparte de que convierte una skin un tanto normal en una bastante diferente, y de alguna manera actualizada, cosa que me ha gustado muchísimo. Si no mal recuerdo, esta contaria con 4 estilos, uno con la capucha levantada, otro sin la capucha, y los otros 2 serian uno con el color rojo que es default, y el color negro que personalmente me encanta, porque pues ahi le puedes poner items de color negro y rojo al mismo tiempo. Creo que mas gente la deberia utilizar definitivamente, esperemos que para este verano vuelva este paquete para ya poderlo comprar, y ustedes que opinan. Seguimos en la posicion numero 7, donde estaria la segunda y ultima skin que forma parte de un paquete en todo el ranking, esta en el paquete de reflexiones oscuras, y los que me siguen durante un tiempo quizá la recuerden, estoy hablando de la dama roja oscura. Como he dicho en otros videos, quizás no se note que es una buena skin en la imagen, pero si ven gameplay o si algun dia se compran el paquete, veran que es una de las mejores en la rareza oscura en el juego. Los cuernos que le han implementado a esta version son brutales en juego, y creo que es lo que la hace mil veces mejor de lo que seria sin ellos. En general a mi me encanta, he hecho muchos combos con el color morado o rosa, y como ya he repetido muchas veces en el canal, si vuelve a salir este gran paquete no duden en comprarlo, porque desde mi opinión este es uno de los mejores que he comprado en todo lo que llevo jugando. Proseguimos con la lista en el puesto número 6, y aquí estaría una de las skins de Halloween que más me arrepiento de no haberme comprado en su momento cuando salió, esta se encontraría en la miniatura y esta sería delirio. Esta en la lista por una cosa que de hecho es bastante similar a lo que pasa con Kurohomura, la skin vale la pena mayormente por la mochila. Les voy a dejar una imagen de aquí como se ve, y la verdad a mi me encanta, combina con un montón de cosas de color rosa, y si vuelve para este Halloween en la tienda me la compraré al 100%. No la pongo más alta en la lista porque es un tanto aburrida la skin, y si les soy sincero es algo cara por lo que tiene que ofrecer. Desde este punto sí puedo entender que no mucha gente se la haya comprado. Y ahora entraríamos a las posiciones más elevadas en el ranking, empezando por el top número 5. Aquí se encontraría la última skin que forma parte de un pase de batalla en esta lista, esta sería de la temporada 10, y estoy hablando de Viajero Eterno. No puedo creer que no haya más personas utilizando esta gran skin, a mi personalmente me encanta utilizarla y hacerle combos ya que es algo fácil. Toda la temática espacial es genial, y aparte los estilos que tiene son todos muy buenos, uno de ellos siendo de los desafíos de tiempo extra que yo extraño bastante, no sé ustedes, si al igual que yo los quieren de vuelta pueden dejarlo en los comentarios. Y pasamos al puesto número 4 en el top, en esta posición tendríamos a la primera skin de Marvel en la lista. Esta ha salido por primera vez en la temporada número 4, capítulo 2, justamente en la temporada pasada, y esta vendría siendo Blade. Me arrepiento bastante de no habermelo comprado en su momento, porque ahora la verdad es que me llaman bastante la atención todos sus cosméticos con los que viene, y pues el traje en general está muy genial. Aún así, en su momento era difícil porque no tenía pavos suficientes, lamentablemente. Pero sí, en general no veo gente utilizando esta skin tan brutal, el precio del conjunto a final de cuentas, si no me equivoco, no era tan exagerado, entonces supongo que más que nada a la comunidad no le gustó tanto. El tercer puesto en el ranking se lo va a estar llevando otra skin de Marvel, pero la última en esta lista. Probablemente una de mis favoritas en todo el juego, y este sería el Gran Cable. Seguramente las personas que me siguen durante un tiempo sabrán que esta skin me encanta, y habrán adivinado que iba a estar en un puesto alto de la lista. Pues sí, la verdad es que me parece demasiado infravalorada, o sea que hacia el punto de no ver ninguno en ninguna partida a la que te metas, y es bastante triste de hecho porque la skin tiene muchísimo detalle. Para los colores que tiene, son un tanto complicado encontrarles un combo, pero bueno, de todas maneras me gustan, y al final estaría la capa que a mí me encanta porque tiene tres formas diferentes de customización, y créeme, da un poco de variedad intercambiar entre esas tres, y así te puedes entretener más con esta gran skin. Ahora, el segundo puesto lo va a estar obteniendo la única skin de DC en toda la lista, de vez en cuando la he utilizado en gameplays de fondo, y es quizás una de mis favoritas en estas series. Claro, me refiero a Black Manta. Quizás cuando la ves sin utilizarla, pienses que la cabeza te va a estorbar un montón, o que es muy gorda, cosa que para nada lo es, no entiendo por qué la gente dice que la skin es gruesa, pero bueno, una vez que la usas con un buen combo, te das cuenta de lo buena que es, y que es una de las más infravaloradas en todo el juego. La verdad, estos últimos cinco puestos han sido muy difíciles de ordenar, créanme, porque todas estas skins me encantan, y me parecen muy infravaloradas. Espero y puedan entender eso, y no se molesten por alguno de los últimos puestos en la lista. Finalmente, el primer puesto se encuentra una skin que jamás he mencionado en el canal, no sé por qué, supongo que se me ha olvidado de alguna manera. Esta sería una skin de la tienda, y esta vendría siendo infinito. Sé que probablemente se quedarán extrañados por esta decisión, pero es que me encanta la skin, y si hubiera tenido pavos la última vez que salió, me la hubiera comprado totalmente. He visto gameplay de esta skin, y me encantan los colores que tiene, junto con todo ese tema espacial, que como ya he dicho, me gusta bastante como se ve en Fortnite. También, al igual que otras skins en la lista, esta cuenta con una mochila bastante genial, y que gracias a los buenos colores, combina con bastantes cosas. Aquí sí puedo aceptar que no mucha gente la use, ya que cuesta 1800 pavos, y pues ni yo me la compré, entonces lo puedo aceptar, pero creo que sí me gustaría ver a más gente utilizándola. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría el ranking de 10 skins más infravaloradas en todo el juego, recuerden que es probable que haga una segunda parte sobre esto, entonces pueden dejar en los comentarios que otras skins les parecen infravaloradas. ¿Qué les ha parecido la lista? Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo video. Adiós.